Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Aficionados que viven la intensidad del fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Tijuana se enfrenta al Cruz Azul Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo Les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la jornada número 3 No serán transmitidos Y así que cracks, si ustedes no se lo quieren perder Suscríbanse a nuestro canal Amigos, antes de dar inicio con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al Tijuana Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Continuamos con la actividad del Viernes Botanero Y en esta ocasión amigos, el equipo de Cruz Azul Visita al Tijuana en cancha del Estadio Caliente Así es cracks, tremendo partidazo tendremos Partido que se va a jugar el día de hoy En este Viernes Botanero Y que por cierto va a dar inicio a las 9 de la noche Para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de Tijuana Los dirigidos por el Piojo Herrera Como recordaremos Vienen de empatar a uno frente al equipo de Necaxa Cruz Azul por su parte Viene de caer dos goles a cero Ya que perdieron contra Toluca Amigos, si Cruz Azul quiere salir del fondo de la tabla Tendrá que vencer el día de hoy a Tijuana En la tabla general Encontramos al equipo de Tijuana En la posición número 14 con un punto Mientras que el equipo de Cruz Azul Se encuentra en la posición 18 Se encuentra en el último lugar con cero unidades Y bueno cracks El partido entre el equipo de Cruz Azul Y Tijuana Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Única y exclusivamente por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Premium Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 9 de la noche En bastante buen horario Para que cracks no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar Nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!